El chamán y sus compañeros de Cuadra La Esperanza En los últimos días ha estado circulando una noticia dentro del mundo de las carreras de caballos en México y Estados Unidos. Se trata de los caballos de Cuadra La Esperanza, los cuales tuvieron que ser dormidos debido a la enfermedad conocida como anemia infecciosa equina. Esto ocurrió el 17 de julio de este año en Estados Unidos y ha provocado una gran confusión dentro de los seguidores de estos caballos, los cuales han comenzado a crear especulaciones y teorías muy alejadas de la realidad. Entre las que más relevancia están tomando, se encuentra una en la que culpan al dueño, por supuestamente haber realizado dicho acto para cobrar el seguro de los animales. En otra, culpan al cuidador por no tener el aseo suficiente o incluso por haber podido reutilizar jeringas. Y en otra más incongruente, culpan a los contrincantes por haber podido realizar algún acto para que los animales se enfermaran a propósito. En primera, no puede ser culpa del dueño, ya que no se puede ocasionar un accidente de estas magnitudes a propósito, debido a que no es posible conseguir el material biológico infectado para enfermar a los caballos. Por lo menos, no en Estados Unidos, ya que existen médicos verificados que son los responsables de tratar y reportar estos casos a las autoridades. En segunda, si el cuidador hubiera reutilizado alguna jeringa, lo cual sí es considerado una mala y peligrosa práctica, en este caso aislado no tendría ningún sentido, ya que de igual manera, la enfermedad ya estaba ahí y los animales ya estaban contagiados. Más adelante te explicaremos el porqué. Y en tercera, si sus contrincantes hubieran querido provocar este accidente, ellos mismos se hubieran perjudicado y sus animales también estarían enfermos, aparte de lo que mencionamos anteriormente, que es imposible conseguir el material biológico infectado. Todas estas ideas erróneas son causadas principalmente por la desinformación que se tiene sobre dicha enfermedad. Es por eso que en este video te explicaremos por qué tuvieron que ser dormidos. Y para que no te creas todo lo que las personas dicen en redes sociales, vamos a explicarte cómo funciona esta enfermedad. Pero primero, hablemos un poco sobre estos caballos. En total, fueron cinco los caballos involucrados. El primero y más reconocido fue My Kiss is Different, mejor conocido como el Shaman o el Chamán, que dentro de sus venas llevaba sangre de grandes caballos como Dash 4 Cash por parte de su padre y de Mr. Jess Perry por parte de su madre. Nació en el 2017 y comenzó su trayectoria en el 2019 en el estado de Nuevo León, bajo el nombre de El Duende, en donde tuvo una temporada regular. Posteriormente, fue llevado a Chihuahua, en donde se le cambiaría el nombre a El Chamán y se convertiría en la leyenda que es hoy gracias a que venció a grandes caballos de prestigio de México y Estados Unidos. Además de que fue ganador de la triple corona de Chihuahua, murió a la edad de seis años. El segundo caballo fue Twisted Seifer, mejor conocido como el Hechicero, quien nació en el 2015 y es considerado como un inbreeding a Dash 4 Cash, lo que significa que su madre y su padre son descendientes de este gran caballo. Comenzó con varias derrotas pasando desapercibido, hasta que su participación en el Maturity Millonario lo hizo destacar convirtiéndolo en uno de los favoritos, incluso por arriba del chamán en algunas ocasiones. Este caballo murió a la edad de ocho años. El tercero fue Pesky, el musulmán, quien fue hijo de Favorit Cartel, uno de los mejores hijos de Corona Cartel, y su madre fue la campeona Kirky, una yegua con 424 mil dólares en ganancias, también descendiente directa de Corona Cartel, por lo que también se considera un inbreeding. Este murió a la edad de seis años. El cuarto caballo fue Yusby Real, conocido en los carriles como el Harry Potter. Este fue hijo de Walt True Fire, uno de los nietos con mayores ganancias de Dash 4 Cash y Beduino. Este caballo era un inbreeding hacia Beduino, ya que por parte de su madre también contaba con sangre de él. En vida acumuló una ganancia de más de 85 mil dólares. Y el quinto y último fue Favorit Temptation, el mágico, nacido en el 2019. Este era el más joven de los cinco. Por parte de su padre, contaba con líneas de Dash 4 Cash y por parte de la madre con líneas de Corona Cartel. Acumuló ganancias en hipódromos por más de 90 mil dólares y murió a la edad de cuatro años. Todos estos caballos fueron víctimas de la anemia infecciosa equina. Esta enfermedad se puede presentar de dos formas, una crónica y una aguda. Cuando se presenta de forma crónica, sus síntomas son fiebre, decaimiento y anemia. Lo triste es que una vez infectado el caballo siempre será portador de la enfermedad. Y en cuanto entre en contacto con otro caballo lo va a contagiar. La calidad de vida de un caballo portador es muy mala y no puede realizar ningún trabajo o deporte. Por lo que la mejor opción en estos casos es dormirlos humanitariamente para que no contagien a más caballos. En cambio, cuando se presenta de forma aguda, la fiebre será tan alta que el caballo mostrará debilitamiento, una respiración rápida y gran debilidad en las patas, además de perder peso rápidamente, lo que terminará con la vida del caballo. En estos casos también se recomienda dormirlos para evitar su sufrimiento. Lo peligroso de esta enfermedad es que no existe ninguna vacuna para prevenirla y su forma de contagio es muy fácil, ya que es transmitida por la picadura de insectos como mosquitos, garrapatas e incluso por las moscas. Esa fue la única causa de que durmieran a estos caballos. No existe otra y no hay ningún misterio que resolver o investigar. Lo que le pasó a la cuadra La Esperanza, le pudo y le puede pasar a cualquier otra cuadra, ya que esto no termina aquí. Todos los caballos que estuvieron en contacto o cerca de estos animales, en un radio aproximado de un kilómetro y medio, tienen que estar en cuarentena, por lo que no pueden ser trasladados a otro lugar ni pueden participar en ningún evento. Si te gustan nuestros videos y te interesan todos los temas relacionados al mundo de los caballos, te invitamos a que te unas a nuestra gran comunidad caballar, que actualmente es integrada por más de 95 mil aficionados de los caballos que nos ven de todas partes del mundo. Lo único que tienes que hacer para unirte es suscribirte gratuitamente a nuestro canal y no perderte nuestros videos. Si quieres conocer todas las razas de caballos del mundo o te interesa conocer más en específico de alguna, te invitamos a que visites los videos de nuestro canal. Aquí tenemos más de 195 videos hablando de todas las razas de caballos del mundo. Pero si después de buscar no encuentras el video de la raza que a ti te interese, puedes dejarnos un comentario aquí y lo tomaremos en cuenta para muy pronto hacerle uno. Recuerda que si tienes algo más que aportar al tema, puedes hacerlo en los comentarios de este video. Y si tienes alguna pregunta también la puedes dejar aquí. Nosotros o algún integrante de la comunidad te responderá con todo gusto y lo más pronto posible. Si te gustó el video déjanos un like para darnos cuenta. Del Cerro Soy, conocimiento y entretenimiento.